A pesar de las caídas desde los máximos anuales, que también los son históricos, hay que reconocer que Bank Inter sigue siendo el título dentro del sector financiero que mejor aspecto presenta en términos de medio y de largo plazo. Dicho esto, en el más corto, conviene observar el movimiento lateral en el que se encuentra encajado a lo largo de los últimos meses. Ahora le tenemos coqueteando con la media de 200 sesiones diaria, por definición soporte. Se viene cierto que existe un soporte de mayor relevancia en la base lateral, en los aproximadamente 8 euros. En términos de medio plazo, las caídas de los últimos meses son un simple ajuste o fase de reacción proporcional a las importantes subidas previas. Para nada se trata de un cambio de tendencia.